Música Música Y entre la plática y el mar mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol Que desde el paño se viene platicando, unas que no faltan y surca al tronición Un divijo vestido de pallas, otro duro y la tiguita hasta la muerte un animal Y el galerío, una estalla de locura, cuando nacero a luz de su final Música Banderillero, sediento de violencia, ando curando sin ninguna compasión Los brincadores no siguen la maldanza, alentuando a más de valor Música 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 Música